A mí me gusta mucho cocinar, es uno de los hobbies para mí. No soy profesional, pero pues aprendo lo que más puedo. En este segmento les voy a enseñar unas costillas en salsa de Coca-Cola deliciosas, que son perfectas para cada ocasión. Bueno, para esta receta necesitaremos panela, cebolla, costillas o carne, salsa de tomate, especias al gusto, la Coca-Cola. Y ya cada quien puede elegir la cantidad al gusto. ¡Ahora vamos a cocinar! Bueno, nuestro primer paso va a ser colocar las costillas y la carne en una sartén preferiblemente honda. El segundo paso es integrar la Coca-Cola en las costillas. Preferiblemente que la Coca-Cola tape las costillas para que se haga bastante salsita. Ahora procedemos a picar la cebolla en rodajitas, que no queden muy gruesas ni tampoco muy delgaditas. Ahora procedemos a integrar la cebolla. No necesariamente tiene que estar caliente, todos los ingredientes los podemos echar a la vez. Revolvemos para que se integre bien la cebolla con la carne y la Coca-Cola. En estos momentos estamos raspando la panela. Ustedes ya deciden la cantidad de panela que le quieren echar, si le quieren que les quede muy dulce o no tan dulce. Podemos rallar la panela con lo que ustedes prefieran, ya sea cuchillo, rallador. Ahora procedemos a anexar la panela a nuestra preparación. Y revolvemos muy bien para que todo se integre. Ahora procedemos a agregarle la salsa de tomate. Esta salsa también se la he hecho yo al ojo. Y revuelvo bien. Revolvemos bien. Ahora procedemos a echarle una pizquita de especias. Yo le he hecho orégano, pimienta y laurel. Ustedes pueden agregarle la que ustedes quieran. Esta preparación la dejamos de 15 a 20 minuticos hasta que la Coca-Cola espese. Bueno, para acompañar nuestras deliciosas costillas vamos a preparar unas papas chorreadas. Bueno, necesitaremos crema de leche, queso parmesano, especias. Yo voy a utilizar paprika, polvo de ajo y esto es orégano, laurel y pimienta. Ustedes pueden elegir las especias que quieran al gusto. Bueno, ahora vamos a poner a hervir las papas en agua y les vamos a echar un poquito de sal para que no queden muy simples. Revolvemos bien y esperamos que las papas hervan y se ablanden. Ya que las papas están en su punto, le sacamos el agua y ahora procedemos a agregarle la salsa. la crema de leche. Después de haberle agregado la crema de leche vamos a proceder a agregarle el queso parmesano. Ustedes mirarán cuánto quieren de queso, si quieren que les queden muy quesuditas o no tanto. Ahora vamos a proceder a agregarle las especias. Voy a empezar agregándole polvo de ajo. A mí por lo general me gusta agregarle bastante especias para que se les sienta bien el sabor y queden pues bien ricas. Luego esto es orégano, laurel y pimienta. Ustedes agregan las especias que quieran al gusto, obviamente. Y por último la paprika. Este ingrediente es muy importante porque le da un sabor muy rico a estas papas. Y procedemos a revolver para que se incorporen bien todos los ingredientes. Ahora que tenemos nuestras costillas preparadas y nuestras papas chorreadas listas, vamos a proceder a emplatar. Bueno amigos de Conectados, esto sería todo por el plato de hoy. Yo lo acompañé con aguacate y con arroz. Ustedes lo pueden acompañar con lo que deseen. Espero que les haya gustado y que lo repliquen en sus casas. ¡Gracias por ver el video!